La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central. Fue descrita por primera vez en el año 1817 por Jaime Parkinson, un médico británico que publicó un artículo que lo llamó Parálisis Temblorosa. En este artículo expuso los síntomas principales de la enfermedad, que posteriormente llevaría su nombre. Y este sábado 16 de diciembre a las 10 de la mañana en el Teatro Municipal de San Vicente se realizó el segundo seminario sobre el Parkinson, con expositores como el doctor Pedro Chanada, la doctora Daniela Alburquerque y la doctora María Consuelo Burgos. No solo hemos logrado que la municipalidad se involucre, que estuvo desde el principio involucrada, sino que también concurre al Ministerio de Salud, los servicios de salud regionales, y eso ha sido muy importante porque se han empezado a hacer capacitaciones a la gente del sistema de salud, lo que tiene que redundar en que conozcan mejor la enfermedad, en que sean mejor atendidas las personas. Por lo tanto, el avance en un año ha sido muy importante y esperamos que si se vuelve a repetir en otro año, eso haya vuelto a cambiar y que seamos un proceso progresivo de crecimiento. Bueno, una emocionante jornada. Y además, cómo podemos lograr cosas importantes desde la región, desde la provincia, de San Vicente, porque este es un plan piloto que estamos desarrollando para todo el país. Y son más de 300 millones que se van a utilizar para las operaciones del Parkinson, una selección súper acuciosa, como nos demostraron en la charla. Y esperamos que de aquí a un mes más podamos empezar con las operaciones. Y después, como buen plan piloto, hay que esto sistematizarlo y poder llevárselo a la máxima autoridad del Ministerio de Salud para poder masificar esta operación. Existen más de 25.000 operaciones a nivel mundial y uno dice, ¿por qué no Chile? ¿Por qué no Chile acceda a los pacientes que tengan Parkinson a esta operación? Porque puede ser en términos privados, pero es carísima. Entonces, la idea es que también esté en el paquete de prestaciones médicas que hace FONASA. Y esa es la conversación que tuvimos con Yaret Vega, con la directora, ¿no es cierto?, de FONASA. Y que esperamos lo antes posible, después de, no sé, cinco o seis operaciones, ir a conversar con ella para ver cómo sistematizamos esto y se convierte en una neurocirugía para todas las personas que tengan la posibilidad de ser operadas. Bueno, como presidente de la Comisión de Salud del Consejo Regional, para nosotros participar en este proceso ha sido muy importante. Yo creo que poner a las personas en el centro de la discusión por sobre cualquier otra cosa es algo que nosotros no podemos dejar pasar como autoridades de la región. Este gobierno regional ha tomado una decisión y esa decisión es poder poner recursos también en aquellas cosas que no son de nuestra competencia. La salud pública, para también dejarlo claro, es competencia del Ministerio de Salud, del Estado chileno, de los gobiernos y no de los gobiernos regionales. Sin embargo, nosotros hemos tomado una decisión junto al Intendente Pablo Silva de querer colaborar en esta iniciativa que a nosotros, además, lo que pretendemos más allá de las once o las tantas cirugías que vamos a financiar es poder también entregar una señal al Estado chileno y a los gobiernos que vengan que aquí hay una deuda que saldar y que esto tiene que ser Luis Ricardo Soti, tiene que ser AUG, tiene que ser financiado por el Estado porque en la enfermedad del Parkinson, para quienes tenemos la posibilidad de conocerla desde cerca, es una enfermedad que no solo afecta al paciente sino que afecta al conjunto de la familia. Por lo tanto, yo me siento muy comprometido con esto, espero que lo sigamos haciendo como región en algún acuerdo programático con el Ministerio para que sigamos apoyando iniciativas como esta. Pero también es importante lo que se hizo hoy día los seminarios, los congresos donde participe gente eso es crear conciencia, es explicar, enseñar, educar, hacer pedagogía sobre esta terrible enfermedad. Bueno, es un día muy satisfactorio para mucha gente por cuanto este seminario es el broche de un trabajo que iniciaron dos personas fundamentalmente que fue Ricardo Carrasco, que es un sanbicentano que padece el mal de Parkinson y el doctor Pedro Chaná que es el que le dio la base científica y el sustento tecnológico para que esto pudiera prosperar como un proyecto piloto que se va a hacer en la región de un costo de 300 millones que junto al Ministerio de Salud que va a aportar la otra mitad van a hacer 10 operaciones para mejorar la calidad de vida del enfermo de Parkinson y mejorar a la familia. Aquí fueron mucha la gente que trabajó nosotros como municipio facilitamos la movilización, la gestión y en general esto fue exitoso gracias a la colaboración de muchas personalidades la diputada Sepúlveda que impulsó en forma muy importante este proyecto y las autoridades de gobierno de la Presidenta Bachelet que también dieron pie para que este plan piloto pueda iniciarse para convertirse en una realidad en el futuro así que contento, agradecido por todo lo que significa esto para la calidad de vida de mucha gente y para que haya mayor humanidad y humanismo en Chile. Felicidad, emociones encontradas y logros con objetivos concretos y a la espera de ser candidato para el número de cirugía ya me he sometido a algunos exámenes y estoy siendo candidato pero falta la opinión de Santiago pero agradecer al señor alcalde por todo lo que me ha ayudado a la institucional, a la diputada a la regional, a la intendente y bueno, y la gente que cree en mí eso es lo más importante y tienen un luchador para largo rato